Hola, ¿qué tal? Víctor aquí. En este video voy a hacer un review de esta antena que funciona para obtener una mejor señal de Wi-Fi en el lugar donde te encuentres. Entonces, yo necesitaba una antena porque en el lugar donde yo trabajo, pues tengo una computadora portátil, ¿verdad? Pero dentro de la oficina no tenía muy buena señal, así que tenía yo que ir a la cafetería del lugar para poder obtener buena señal y, pues no sé, hacer algunos proyectos que tengo que hacer. Proyectos personales, ¿verdad? Entonces, en ocasiones tengo algo de tiempo y en la oficina quiero ver noticias o terminar algún proyecto que tengo. Pero, como les digo, en la oficina no tenía muy buena señal y por lo que me di a la tarea de buscar una antena con la que pudiera tener mejor señal y así usar el internet. Encontré esta antena que, pues, tenía algunos reviews y la mayoría de ellos son buenos. Si vemos algunos reviews por acá abajo, la mayoría son buenos. Cinco estrellas, que es muy bueno, que no es muy caro, muy buena velocidad, fácil instalación. Esta persona, en realidad, no sé exactamente por qué no le funcionó. Porque a mí sí, sí me enseñó muy bien. Esta otra persona dice que lo regresó porque no sirve como AP. No sé exactamente qué quiere decir eso, pero a mí me funcionó muy bien. Pues, en realidad, aquí tiene varias especificaciones que sinceramente no entiendo muy bien y no me he puesto a investigar y en realidad, no sé, lo único que yo quería era algo que pudiera obtener mejor señal del wifi del lugar donde trabajo. Perdón. Aquí dice que, pues, se conecta al chasis y se instala el driver. Si necesita introducir un disco que incluye la antena para que se instale el driver y pueda funcionar. Es una aplicación con la que puede activar la antena. Pues, aquí indica que, con la ayuda de la antena, puedes obtener una señal fuerte. Aquí indica que puedes dirigir en diferentes posiciones la antena para una mejor recepción. Sí. Y aquí está lo que incluye el paquete, que es las dos antenas, el adaptador, este es el driver, que va a instalar la aplicación con la que puedes controlar el sistema. Más que nada para que tu computadora reconozca el la antena. Y aquí está una base con la que puedes introducir este adaptador. Ok. Y quedé de esa manera. Como les digo, todas estas indicaciones no las entiendo, no me he puesto a investigar y en realidad no estoy interesado en ellas. Lo único que me interesaba era de que tuviera mejor señal. Y de hecho, este video lo estoy grabando con la ayuda de esta antena. Estoy en la oficina. Y más adelante yo les voy a dar una muestra de cómo funciona, si es rápida o tiene buena recepción. Y donde la tengo instalada. Sí, viene con dos antenas que tienen diferentes capacidades de recepción. Y se puede conectar a su computadora de escritorio o a una portátil. Ok. Create hotspot with the soft AP features. Soft AP, no sé exactamente qué quiere decir eso. Y pues bueno, aquí hay varias otras opciones que tenía, pero me pareció muy interesante esta antena de la que les estoy hablando. Aquí preguntan que si sirve para darle wifi al celular. Y no, solamente para las computadoras. Para wifi, para celulares no funciona esta particular antena. 30 pulgadas es el largo del cable. Por lo cual yo tuve que comprar una extensión de bastantes pies para poderla conectar en el lugar en donde yo les voy a mostrar más adelante. Ok. Y como les mostré hace rato, los reviews que tienen, los buenos comentarios. Ok. Pues en este momento lo que voy a hacer es, les voy a mostrar físicamente el producto, donde lo tengo instalado. Y posteriormente les voy a mostrar cómo funciona viendo a algunos sitios o viendo algunos videos para que vean que la recepción que tiene y la efectividad del mismo. Ok. Nos vemos en un segundo. Ok. Les voy a mostrar cómo tengo conectada la antena wifi. Si ven aquí, este es el cable gris, este de aquí. Este es el que va conectada a la antena. Esta es una extensión que se las voy a mostrar también en la parte final de este video, por si la necesitan adquirir. Entonces, aquí está en la oficina, el cable va por ahí atrás. Si lo ven por ahí va. Se extiende. Y está conectado exactamente ahí. Como ven, no es una conexión muy elegante. Pero ahí es donde se podía tener más señal de wifi por parte del lugar donde trabajo. Y pues, lo que se tiene que hacer es mover las dos pequeñas antenas en una dirección y otra hasta que tenga la mayor señal posible. Entonces, es perfecto para mí porque ya no tengo que ir a la cafetería del lugar para poder tener recepción y trabajar en mis proyectos, grabar videos o cualquier cosa que necesite. Entonces, como ven, es una distancia no muy grande. Entonces, al principio, al principio la tenía conectada la antena solamente en esta pequeña repisa o en este shelf. En la parte superior del escritorio, en esta parte de aquí, aquí es donde la tenía conectada, pero no tenía muy buena recepción. Entonces, lo que hice fue comprar esta extensión con lo que pude ser capaz de conectarlo en aquella parte de arriba. Y obtiene muy buena recepción y vamos a hacer unas pruebas de ir a internet, ver algunos videos y alguna otra prueba para que vean que si es efectivo. Es efectivo y pues, estoy contento. No es muy rápido porque también el wifi del lugar de trabajo no es muy avanzado, pero es suficiente para mí. Es, como les digo, es muy conveniente porque ya no tengo que ir a la cafetería del lugar y puedo trabajar aquí mismo de la oficina sin que nadie me moleste, que no me estén preguntando qué es lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera. Ok, entonces, en unos momentos vamos a hacer una prueba de la recepción de la antena. Bueno, ahora vamos a hacer una prueba de la recepción de la antena wifi aquí con la computadora que tengo en la oficina. Vamos a hacer una prueba de esta opción para hacer una decoración de la de la 하면서 que tengo en la oficina para Capricórnio de la actions que tengo en la oficina ca culturada. Es que no temence más fácil de acroretarlo puede que tierra dean la oficina. Vamos a mandar cargas Youtube. Como ven no está nada mal si vamos a alguna otra página, digamos Google., google.com. ¿ Que va algo que normalmente o vamos a Youtube? si notan que es que está un poco un poco lenta y yo supongo que es debido a que mi computadora ya tiene demasiada información necesito limpiarlo un poco también depende de la calidad de wifi que hay en el lugar donde trabajo y la gente que esté conectada en estos momentos también puede influir el que antes de grabar este este vídeo no apague la computadora para para refrescar la memoria ram lo que quiere decir que tiene mucha memoria en uso y puede hacer que que la carga de los de las páginas sean más lentas pero como ven para mí para mí en particular me parece perfecto es lo que yo necesitaba lo único que necesitaba yo era una una forma en la que yo pudiera usar el internet desde mi oficina podríamos ver algún vídeo para para ver si hay alguna interrupción si oíen algún ruido es debido a que hay gente trabajando en la cocina y pues tienen que tienen los hornos usando entonces como ven no está nada mal les repito sí y si yo refresco la memoria ram si la apago la computadora y vuelvo a encenderla estoy seguro que que la recepción sería mejor y había habría menos interrupciones en estos momentos debido a que también estoy usando el programa para grabar este vídeo pues obviamente hace un poco más lenta la computadora pero por alguna razón estoy estoy usando chrome y me parece un poco más lenta ver qué tal si usamos como se llama este otro browser veamos creo que es un poco más rápido con el microsoft edge veamos se cargó más rápido más completamente y seguramente no tendremos interrupciones una vez que inicie el vídeo pero les repito pero les repito para lo que yo uso el internet del wifi de la del lugar donde trabajo me parece perfecto no tengo nada que reprochar la velocidad es aceptable para mí porque el único que necesito es acceso a internet pues para buscar información para grabar los archivos enviar mensajes como ven ahora que estamos usando hecho prácticamente no hay ninguna interrupción como la vimos en con el uso de chrome por lo que de verdad estoy muy muy contento y les voy a mostrar veamos cargamos nuevamente si en realidad no necesito mucha mucha velocidad mucha mucha recepción solamente una recepción aceptable para para poder hacer mis proyectos desde desde aquí de la oficina y no tener que ir a la a la cafetería del lugar la otra parte que les quería mostrar es este usb la extensión de usb que es con la que conecte como vieron anteriormente conecte la antena a la computadora y fui capaz de conectarla en la parte superior de la pared y es muy muy efectiva como ven más de 21.000 reviews todos positivos o la mayoría y obviamente yo voy a escribir uno más y con cinco estrellas porque me parece muy 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 buen producto entonces esta esta antena de wifi con con esta extensión si es que ustedes necesitan conectar la antena a una parte superior para obtener mejor recepción esta esta extensión es ideal para ustedes y pues gracias por ver el vídeo espero les haya les haya servido y nos vemos la próxima va y